Bueno, en otros asuntos, pareciera que la cosa es buscar hacerse de recursos de distintos puntos, pero es cierto, también hay que ampliar la base grabable de nuestro país, es decir, que todos paguemos los impuestos correspondientes y que se nos regrese en obra pública, en obra social. Y los que venden chatarra también se van a tener que poner a modo. Ahora, hasta los vendedores de chatarra tendrán que pagar impuestos. Será un 5% en cada venta, según lo anunció Armando Hernández Macías, presidente del Instituto Nacional de Recicladores AC. El pago de este ISR logrará que los compradores puedan otorgarles una factura y así deducir sus impuestos. El comprador, a través de una retención de un 5% a la persona que le compra, como pago de ISR y pago definitivo, nos permiten vender hacia el sector de arriba con factura y deduciendo la compra de primera mano. Aunque según el Instituto Nacional de Recicladores, la retención de este porcentaje va a brindar beneficios a los recolectores, ellos no piensan lo mismo. Las medidas fueron aprobadas con la nueva reforma fiscal. Esto fue parte de lo que se informó en el foro fiscal Crescamos Juntos este miércoles en Sintermex. Con imágenes de Homero García, Susana Treviño, Noticieros Televisa.